¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Tu Mariachi Juvenil, Primera Clase. Buenas noches. 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 Ay, dale, 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 solo con madera pa' que desdose mi corazón Y nada está en agullo En las pesta del mariachi pa' que alegrar el corazón El aplauso, familia, que se escuche fuerte No sé si podamos acomodar a la abuelita por aquí Me dijeron que la abuelita papas La abuelita papas Me causa curiosidad el apodo ¿Por qué papas? Que ella te cuente Bueno, abuelita, le invito primero que tome un asiento por allá Ahorita me cuente esa historia Y todos los que estamos reunidos, acompañamos con las palmas El cantar de la happy birthday para la abuelita papas, muchachas La papilla con las palmas, con las palmas Pan, 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 pan Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, abuelita Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumples feliz 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 Que ahora suelva cumplir Cumplir Que sigas cumpliendo hasta el año de ti Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que cumplas muchos años Que Dios te regale vida Ahí vamos a tratar una canción que ya tenemos Ahí vamos a dejar que la emoción es tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Que se haya cumplido mucho más, que la Virgen tiene que cuidar Que de mi parte no da la vida, le faltará Que de mi parte no da la vida, le faltará Que de mi parte no da la vida, le faltará Que la felicitaciones Hay un aplauso bonito Bueno abuelita papás ¿Nos tomamos una fotito? Dios es mi apoyo, es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está, colmada de paciencia, es mi madre la fuente que me inspira, con gusto le canto mis canciones, al de siempre no me cansaría la vida, ella es la reina, dueña de mi solución, es mi madre la mujer, me faltan horas al día, para seguirnos queriendo, Apenas es mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras hermas saben que es lo que está sucediendo, nos falta sangre en las penas, para aguantar lo que sentimos, Y nace Dios en la tierra, para adorar y morirnos, donde enterrar tanta muerte, es lo que tanto vivimos, Y bésame así despacito, como en mi voz el vestido, pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino, Y bésame así despacito, como en mi voz el vestido, Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino, Fue como hechizo, lo que pasó, Fue como hechizo, lo que pasó, Un amor tan bonito, que se nos dio en el camino, Un amor me lo hizo, no pude poner en el camino, Pero si acaso no soy igual, No pienses más, Fue como la vida, Su suavidad, El amor me lo hizo, El amor me lo hizo, Ya no pude resistir, Pero en cual yo me enamoro, Su forma de ser, el amor me lo hizo, Si acaso no hechizo, El amor me lo hizo, Se acaso no hechizo, Y bésame así despacito, Eso es una realidad Bueno, pero que no vengas cantar ¡Palmítanos! Fue como magia Su sabiduría Él logró borrar mi soledad Ya no pude resistir Pero no para él me cautivó Su forma de ser Si fue chizo, no fue chizo Eso te importa ya Pues tus ojos son mis ojos Y mi ser solo su ser Si fue chizo, no fue chizo Ya no me preocupo más Su feliz entre sus brazos Eso es una realidad Bueno, pero antes de continuar Por ahí veo lágrimas Y eso significa palabras Así que... Claro, hay algo que decir Así que su Marcelina Venga para acá Ya vamos a la hija ¡Jerri! 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 ¿La mamá para qué va a pasar? Tranquila No, la mamá 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 Bueno, aunque soy la hija predileta Y les toca a todas asentarlo Queremos felicitar a la abuelita Papas en su día Y darle agradecimientos Por estar presente en nuestra vida Por apoyarnos a todas Por cuidar a nuestros niños Por amarnos tanto Entonces esperamos que estos 70 años Los tengas con mucha alegría Que mi Dios nos la conserve mucho más tiempo Y que me siga consintiendo a mí Que soy la hija predileta Y ella la hijita predileta ¡Ahhh! ¡Ale, ale! ¡Abuelita! Palabras de D ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! No, nosotros somos la familia tímida Sí, me doy cuenta Abuelita Que abuelita que te deseo un feliz Que cumplas unos felices 70 años Y que ellos te desean ¡Bravo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Perdóname ¿Estás sola? ¡Ale! Bueno, yo te quería decir abuelita Que... Pues que cumplas mucho Nos felices Que la pases muy bien en tus 70 años Y que... Los disfrutes mucho Y que te quiero mucho Y... Gracias... Gracias por... Por ser tan bonita con todos ¡Bravo! 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 Bueno, continuamos con una canción Que me dijeron aquí que... La abuelita papá se canta a gritario ¡Bravo! Eso me dijeron por allá, ¿no? ¡Ah! ¿Sí? 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 ¿O tú la cantas? A ver, pues... ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta a ti? ¿O es a ella? ¡Ah! ¡Ah! Bueno... Más que tu amigo muchacho, ¡sale! ¡Oh! 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 Maya para mi la tona ¡Oh! 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 Eso... ¡Ah! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no me puedo ni ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero convertir Con esos ojos que le dan luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Y como tú me lo cremas Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que conmigo Ay, chiquitita Quieres un saludo muy bien para la abuelita 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 Y no me поэтому Quieres un saludo muy bien para la abuelita Quieres un saludo muy bien para la abuelita Quieres un saludo muy bien para la abuelita by跳 Latido a latido, me siento conmigo, yo quiero ser más que conmigo. ¡Bien! ¡Bien! Para ti he perdido el mariachi, ¿sabes una cosa? Encuentro las palabras, mi beso rima brosa, quizás de una rosa te lo puede decir, ¿sabes una cosa? No sé desde cuándo llegaste de repente, mi corazón me puso a ganar. ¿sabes una cosa? Encuentro las palabras, mi beso rima brosa, 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 mi beso rima brosa. Sabes, sabes una cosa, que yo ni puedo, que sin ti me muero, si estás cerca, sabes una cosa, sabes una cosa. ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Aia! ¡Que me apague la luz! ¡Que me apague la luz! Apague la luz porque paz y luz esta nochecita Con seguridad y la seguridad se llenando unidas Todos encantamos, nos felicitamos en este tu día Te acompañaremos por esta noche ¡Viva la alegría! Un buen abrazo, un feliz, un buen abrazo Por el mar, que la noche sea para ti y para nosotros igual Así nadie quiere beber, así nadie quiere tomar No se van con peñas a ver, pero que no vas a invitar ¡Ay, canté el cariño para ti, abuelita! ¡Ya! Prenda la luz, te queremos verte, queremos verte Si eres feliz, si eres feliz, tu buena suerte Campañas nos traguimos a poder más bonitas ¡Sen Bush y venate con hers Allycieta! Con leer un abrazo, feliz, un buen abrazo Por el mar, que la noche sea para ti Y para nosotros igual Si eres feliz, quiere beber, lo que nadie quiera tomar No se van con ellas a ver como qué nos pasa en gjort ¡Oye, aquí sigue la rumba! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Esta gana es mi chula! ¡Señor es tu voz! ¡Esta es la gracia tan luchosa! ¡Esta es gustoso y tranquilo, no fue el corazón! ¡Oye, aquí sigue el feliz en el mundo! ¡Esta es la gracia tan luchosa! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Esta es la gracia tan luchosa! ¡Esta es la gracia tan luchosa! ¡Esta es la gracia tan luchosa! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Rosalba! ¡Eso! ¡Ay, Chabela! ¡Rosalba! ¡Ay, Rosalba, Rosalba, Rosalba! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Venga, vamos a hacer un zapateo con ustedes! Si quieren descansar ahí un ratico Para que miren el zapateo, ¿viste? Mientras anden la comida con la palma Con la palma, con la palma, con la palma Con la palma, con la palma, pan, 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 pan ¡Oigan! ¡Que retome, muchachos! ¡Un, dos, tres! ¡Marachín! ¡Eso! ¡Baila! ¡Un, dos, tres! ¡Archín! ¡Más, pero! ¡Que reloj! ¡Que baila la voz! 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 ¡Bueno, necesitamos bailarinas! ¡Baila la voz! ¡Mira, me presento aquí a este video! ¡Miren, me voy a hacer por acá! ¡Permiso! ¡Mira, me voy a hacer por acá! ¡Permiso! ¡Mira, me voy a hacer por acá! 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 Subiendo la temperatura porque eso dice 1, 2, 3, 4 Se puso la pesta y esta noche se me da en la risera Se ruchó, se ruchó, se ruchó y esta noche allí se ruchó, se ruchó, se ruchó Y eso es el carpintero, eso es el carpintero Suena, clava, 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 clava. ¿Me vas a dar pesta por favor? Mirándolos todos a parir y chica, eso ahí A mujeres ahí les pueden conocer el instrumento al muchacho con confianza Agarra el instrumento ahí con confianza eso Grande, ¿cierto? Grande, ¿cierto? De lado a lado, moviendo la cintura 1, 2, 3, 4, 5 Que pasa si Se va el perro, se va el lado Se va el lado, 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 se va el lado Y en mi día, si mi noche me duermo y me desperté en el diseño y se lo templo y te digo ¡Ay! ¡Me rea más lo que te he dado! Y nadie lo había apretado y lo creo porque se va mal. Y en mis días y me da la noche y me duermo y me desperté en el diseño y se lo templo y te digo ¡Ay! ¡Ay! ¿Se vio lo que se perdió? Por Opanás, por Opanás Oye, ¿cómo es? ¡Ay! 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 ¡Salvá! ¡Ven a mi soñito! ¡Rasga, rásga, leorgi! Bueno, eso es todo para ti para que recuerdes siempre, siempre a su mariachi como en el primer clase. Familia, muchas gracias por invitarlos a compartir este momento con ustedes. ¡Solta! ¡Torta, torta, 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 torta! ¡Ai! Alcantre, no le diferencia, le das de mi alma, perdón. Te lo pidas por favor. ¿Cuál? ¿Cuál? Mi talismán, demasiado tarde. Mi talismán, claro que sí, son los muchachos. Mi talismán, aquí en la voz de la chula. Tenemos fallas técnicas. Una de las chiquituras se escuchará ahí de las que yo estoy. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. En tu pelo, si nos dejan las llaves de mi bar, no para siempre. De Rocío. Me gustas mucho, me nace del corazón. Me nace del corazón, muchas gracias. Me nace del corazón, muchas gracias mi vida. Si no se me dice usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, ese amor me cancina. Me nace del corazón, y el corazón me domina. De usted me enamorado. Y nada de las chicas con cosas, que no hace poquito tiempo. Si me llamo a decir cuando usted. Pero me ven sus ojos, del agua y del agua y del agua. No baja de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Me nace del corazón. De usted, disculpe que se lo diga. De usted, disculpe que se lo diga. Lo que se lo diga. ¿Qué se lo diga? Primera clase. Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, si les está gustando nuestro video los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram